Enciende las luces azules, en tu mirada se ve la actitud Ya tienes mi atención, solo importas tú Vestidito de Gucci, zapato, lubi, botón Te trepa encima en mí, te toca entero a ti Esta noche va hasta acá ¿Cómo que lo hace? No sé qué o qué lo hace Todas las posiciones que quiero me lo hace ¿Cómo que lo hace? No sé qué o qué lo hace Triple X en la mano, siempre se pone villaca Me dices en el oído que tú estás dispuesta a hacer todo lo que te pido Que tú quieres hacerlo solo conmigo, que también soy tu polvo favorito Comienzas tocándome, de rodillas te pones besándome Tú sabes lo que haces calentándome, ahora me toca de triple C Digo quisiera chingarte no pueda Mato la noche, la noche entera La neta estás buena, de bella cabeza Tú sabes lo que haces Tú me entregas toda la cumbre completa ¿Cómo que lo hace? No sé qué o qué lo hace Todas las posiciones que quiero me lo hace ¿Cómo que lo hace? No sé qué o qué lo hace Triple X en la mano, siempre se pone villaca De pichos a todas, 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 siempre se pone villaca Pero si eres tú, de una me activo El lugar de encuentro siempre será el mismo Donde tú me esperas, como un nuevo vestido Tengo boca abajo, acotadita Y del agua que te excita Tú te vienes toda bien rica Y si sigo, se te motiva Contigo quisiera chingar que no pueda Fumar toda la noche, la noche entera La neta estás buena, de bella cabeza Tú sabes lo que haces Tú me entregas todas, la combi completa ¿Cómo me lo haces? No sé qué o qué lo haces Todas las posiciones que quiero me lo haces ¿Cómo me lo haces? No sé qué o qué lo haces Triple X en la mano, siempre se pone villaca ¿Cómo me lo haces? No sé qué o qué lo haces Todas las posiciones que quiero me lo haces ¿Cómo me lo haces? No sé qué o qué lo haces Triple X en la mano, siempre se pone villaca